El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo trabaja un portafolio de unos 16 proyectos, dentro de los cuales hay uno para Pérez Celedón. Se trataría de la construcción de 90 viviendas de bien social para beneficiar a igual cantidad de familias en condición de pobreza. En ese sentido se está en la fase administrativa y se está en la ubicación del mejor terreno. Tenemos en una cartera de proyectos a nivel país una serie de 16 proyectos y hay uno que está en las primeras fases, en las fases administrativas de análisis y de proyección de datos para también el Cantón de Pérez Celedón con aproximadamente un total de 90 familias beneficiarias. ¿Cómo sería ese proyecto? Es lo que estamos analizando en estos momentos para lograr la ubicación del mejor terreno que permita las mayores condiciones y que permita esa cantidad, si se pudiese en una sola propiedad, crear esta vivienda para las 90 familias beneficiarias. Este es un proceso largo porque se tienen que hacer estudios de las familias también. Estamos en la fase de análisis administrativo, hay que entender que es un proceso bastante largo mientras se hace el análisis y el estudio sociológico y económico, entonces esto nos podría llevar quizás dos, tres años en el proceso de análisis y después de ejecución. Como parte del trabajo se tienen que seleccionar las beneficiadas. Ya nosotros estamos en ese proceso, en todo caso cabe recordar que digamos parte del financiamiento que nosotros hemos logrado es a través de dos vías porque el INBU no cuenta con recursos propios sino que nosotros utilizamos los fondos como FODESAF, en este caso donde nos encontramos en los lirios o también a través del sistema nacional para la vivienda donde a través del BAMBI obtenemos los recursos pero en este momento digamos también a raíz de la pandemia el tema de los bonos se ha visto interrumpido, se ha suspendido mientras se logra otra vez la obtención de recursos. Entonces en todo caso igual se pueden acercar a las oficinas del INBU y hacer la consulta para ver si pueden ingresar en la lista de análisis para potenciales beneficiarios. En este mes el INBU entregó una vivienda digna a 17 familias del proyecto Lloridios II ubicado también en Pérez Celedón. Se trata de un proyecto que se ha desarrollado en un terreno propiedad del INBU. Es una iniciativa en un área de finca de 4.336 metros cuadrados cuyo costo total asciende a la suma de 472.103.000 colones. La ejecución fue posible gracias al financiamiento y apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de los recursos de FODESAF.